Buen día, señoras y señores Y caballeros, bien queridos a su banco, tomen asiento Disculpen por no presentar, yo seré su banquero En que cuando ayudarle hablemos de dinero Querían una hipoteca, aquí están los papeles, solo hay que firmar Por tanta alegría pequeña no deben preocuparse Cuando el contrario es de la llave, si quieren armar la ropa de financiar Confíen en nuestro banco, estamos pa' ayudarle Desea comprar su coche, no es capaz de una semana apuntar cana Yo le preparo un sobre y pase por mi despacio cualquier mañana De pan tranquilo de noche, cada vez poco a poquito me lo pagará Así me vendió el banquero, en la hipoteca de mi vida Prefiero un musulero y lo que firmé fue mi ruina Voy pa' tu suelo a un interés descompensado Y aún me quedan treinta años Con el euro que conformar, con el terreno abogado para mendigar Cada séptimo de euro que pago de mal Deje que me vacie lo bolsillo y levante la mano Porque esto es un atraco Porque esto es un atraco Porque esto es un atraco Que esto es un atraco